El Gobierno de la Ciudad de Cochabamba te invita a la Feria de la Artesanía y la Cultura Popular. Del 11 al 15 de agosto en la Plaza Cobija, podrás disfrutar de la mejor artesanía de Cochabamba y el país. 250 artesanos con la mayor variedad de productos para todo el público. José María Leyes, un alcalde para todos. Gracias por ver el video.